Las corporaciones, los juzgados y los diferentes despachos judiciales a nivel nacional que dispongan o tengan a su manejo, cuidado y custodia de depósitos judiciales puedan efectuar dos veces al año un barrido, una pesquisa, si el término es aplicable, en estas cuentas para buscar específicamente esos dos conceptos, los que han cumplido más de 10 años y los que tienen dos años de haber sido generado o dispuesto a su orden de pago. Con este filtro, con este barrido que hacen, debe hacerse una publicación en un periódico de amplia circulación a nivel nacional donde cualquier persona interesada que haya advertido que alguno de sus dineros constituidos en estos depósitos pueda estar dentro de estas situaciones que se mencionan, pueda acercarse a la seccional o a la dirección ejecutiva respectiva y solicitar que se efectúe el pago.